Música Hoy tenemos la fortuna de presentar a nuestra quintela un simulador de tiro un simulador de tiro que constituye una innovación importante teniendo en cuenta que en el futuro cada vez va a ser más difícil disparar armas de fuego en cualquier parte tanto para las personas naturales como para las empresas de seguridad y por supuesto para la fuerza pública de manera que queremos iniciar y dar pasos importantes en la simulación de tiro como una manera de permitirle a quienes usan un arma poderse entrenar y tener las habilidades para en el momento de tener que usarla hacerlo de una manera responsable Bueno, en este inicialmente se pueden disparar pistola, revólver, escopeta y fusil es como un primer paso pero lo importante de este simulador de tiro es que tiene unas posibilidades casi limitadas de desarrollo y de recreación porque no compramos una herramienta cerrada tenemos una herramienta que nos permite a nosotros desarrollarla in-house de manera que podemos desarrollar exactamente la simulación que el cliente necesita si lo que necesitamos es entrenar un vigilante pues podemos recrear las situaciones en las cuales el vigilante se va a ver enfrentado si lo que queremos hacer es una simulación de un rescate antiterrorista pues podemos simular exactamente eso o podemos simular simplemente un atraco en la calle entonces pues es un simulador que tiene unas posibilidades de desarrollo muy grandes de esta manera pues podemos ofrecerle al cliente que viene a nuestras oficinas que viene al departamento de control comercio de armas a renovar su salvoconducto a hacer sus diligencias y su gestión para comprar un arma pues tener la posibilidad también de entrenarse un poquito en cómo va a emplear esa arma ¡Gracias!